Piensa rápido, número secreto. Fíjate bien, soy un número de tres cifras, la suma de las tres cifras es 18, la primera cifra es la mitad que la segunda y un tercio de la tercera. ¿Qué número soy? Ok, ya voy a ver. Es de tres cifras, o sea, pongamos aquí, es uno, dos, tres cifras. Dice, la primera cifra es la mitad que la segunda, la primera cifra es la mitad que la segunda. A ver, vamos a poner un uno, no. Ok, pongo un uno, dice que esta cifra es la mitad de la segunda, dos, esta ya es la mitad de esta y que es un tercio de la tercera. Aquí iría el tres. O sea, estoy viendo que se cumpla. Esta está aquí, este es el doble y este es tres veces más grande. Uno más dos más tres nos da cinco, nos tiene que dar 18. Entonces no es este. Oh, a ver, dos, el doble de dos es cuatro, el triple de dos es seis. Dos más cuatro, seis más seis, doce. No son estos. Ahora el tres. Tres, el doble de tres es seis y el triple de tres es nueve. ¿Cómo sé que es el doble? Porque tres por dos nos da seis. ¿Y cómo sé que este es el triple? Porque tres por tres nos da nueve. Ahora tres más seis, nueve más nueve, dieciocho. El número de tres cifras es trescientos sesenta y nueve. Y su suma nos da dieciocho, como dice el ejercicio. ¡Facilísimo, ¿verdad? Piensa rápido. Vamos a hacer este ejercicio mientras platicamos. No se crean, ustedes platiquen porque yo no puedo platicar y resolver ejercicios. Bueno, lo voy a intentar, ¿eh? No es cierto, voy a fracasar. Veinte entre cinco nos da cuatro. Cuatro por siete nos da veintiocho. Veintiocho más diez nos da treinta y ocho. Treinta y ocho menos dieciocho nos da veinte, según yo, ¿sí? Veinte entre diez nos da dos. Dos más doce nos da veinticuatro. Veinticuatro por tres, no sé. Lo voy a hacer aquí a un ladito. Veinticuatro por tres. Tres por cuatro, doce, doce. Llevamos una. Tres por dos, seis. Y una, siete. O sea, veinticuatro por tres nos da setenta y dos. Y setenta y dos menos quince tampoco, ¿sí? Pues está una. Este, doce menos cinco nos da siete. Y seis menos uno nos da cinco, cincuenta y siete. Nuestro resultado es cincuenta y siete. Facilísimo, ¿verdad? Oiga, no me quede conforme. Voy a revisar, ¿eh? Voy a revisar, voy a revisar. Cincuenta y siete más quince. Sí, dos, dos, sí, vamos. Ah, creo que sí. Creo que sí lo hice correcto. No, no me quede. No, no. No. Gracias por ver el video.